Se encendieron las alarmas en el festival de Viña del Mar. Los titulares contemplaron su nombre. El público coreó su apellido. El personaje, Sebastián Yatra. Procedencia Colombia. Su destino, el éxito. Pau, toda la emoción del mundo todavía. Sigo con esa euforia de Viña del Mar, de la Quinta Vergara, el monstruo de la Quinta Vergara. Que salgo con lo que he soñado desde pequeño, poder venir por primera vez al lado de Carlos Vives, desde mi ídolo, El Patrón. Y cantar esta canción, Robarte un Beso, para todo Chile y toda Latinoamérica es un sueño gigante. Como una jugada maestra apareció ante el monstruo de la Quinta Vergara con el mejor de los padrinos. Su carta de presentación, la canción que acaba de recibir Platino y Oro en Chile, Robarte un Beso, junto a Carlos Vives. Sí, yo no lo termino de creer. Realmente me están pasando tantas cosas. Gracias a Dios en este momento de mi carrera y de mi vida que yo siento que estoy soñando con los ojos abiertos. Y hoy en Viña fue literalmente eso. Y fue magia pura. Estar al lado de Choquip Town, de Carlos, también de Wisin, cantamos La Tierra del Olvido al final, todos saltando, gritando. Y esa euforia de la gente, la gente tan conectada. El concierto es todo espectacular. Y espero que sea la primera de muchas veces, si Dios quiere, en las que pueda compartir con la gente aquí en Viña. Su itinerario es a prueba de cansancio. A los 23 años, ni la adrenalina ni la energía tienen límite. Y es la prueba fehaciente de que su generación viene con representantes fuertes en el mundo de la música y que Colombia sigue por la senda del triunfo. Siento que en mi carrera las cosas se han dado paso a paso y en el momento correcto. Yo comencé con este sueño y a crearlo, y a trabajar con este sueño hace 11 años. Nos demoramos 7 años para lanzar el primer Sencilla. Pero todos los días enfocados, muchos obstáculos, pero gracias a Dios las cosas se fueron dando en su momento. Y cuando ya estaba preparado para hacerlas. Y ahorita todo lo que está sucediendo, realmente me siento preparado, me siento como que artísticamente y también como ser humano estoy en un buen momento. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?